Janet García es una de las mujeres más populares en redes sociales, gracias a su escultural figura ha logrado conquistar al público al lucir su silueta en atrevidas fotos. En esta oportunidad dio de qué hablar por publicar una fotografía sin pantalones en su cuenta de Instagram, lo cual desató furor entre sus seguidores. El día de ayer, Janet García compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la que solo portaba un suéter en tono azul en la parte superior. Sin embargo, en la parte inferior la conductora de hoy decidió no utilizar pantalón y así dio de qué hablar en las redes sociales. Uno de los elementos que predomina en la imagen que Janet García compartió es la referencia a la época del año que se celebra en diciembre. El suéter de la conductora tiene un reno en el frente estampado y junto a ella aparece un muñeco disfrazado del personaje de Santa Claus. La fotografía se entendió como la forma en que Janet García le dio la bienvenida al mes de diciembre y la Navidad en este 2019. Sin embargo, esta fotografía se tomó en 2018 y ahora la conductora la revivió para deleitar a todos sus fanáticos con esa sensual pose. Janet García compartió una reflexión de Mahatma Gandhi junto a su atrevida foto sin pantalones. Las reacciones de los fanáticos de la conductora no se hicieron esperar y varios de ellos elogiaron la belleza de la regiomontana, mientras otros aprovecharon para compartir su opinión sobre el texto que publicó. La fotografía que Janet García compartió en las redes sociales generó más de 400.000 me gusta y superó los 1.700 comentarios en Instagram, con lo cual la conductora de hoy se coloca como una de las estrellas más influyentes de México en esa plataforma. Janet García finaliza su contrato en hoy este mes de diciembre y aún no se define su futuro dentro de la emisión. Sin embargo, se sabe que, en 2020, la productora Magda Rodríguez seguirá al frente del programa. ¿Te gustaría ver a Janet García en las pantallas de hoy en 2020?